Lo que empezó de juego se hizo realidad No me van a poder frenar Soy bravo y lo demuestro no lo pueden negar Cuando salgo a la calle es solo para dejar De vestimenta negra como una pantera En el cuello un rosario de 24K En la mirada lentes de la marca Versace Y puras el arroje de calzas El esfuerzo me ha ayudado pa' ganarme lo que tengo Antes no tenía nada, se me vienen los recuerdos Cuando me a pala perreaba pa' traernos alimento Ahora que ando alivianado Yo no olvido donde vengo cuando me piden la mano En cortito no la pienso, solo que al interesar A él se nos toleró Unos me humillaron, otros me hicieron de menos Hoy se me queda mirar Porque andamos bien recio Unos me humillaron, otros me hicieron de menos Unos me humillaron, otros me hicieron de menos En bicicleta El trabajo me dio buenos frutos La ruina se marchó Gracias a Dios En el pasado todo me faltó Ahora de grande me doy mil lujos Tranquilo se nace el mucho pancho No ando llamando nunca la atención Derecho por los chuecos navegó Los billetes azules recibo El esfuerzo me ha ayudado pa' ganarme lo que tengo Antes no tenía nada, se me vienen los recuerdos Cuando me a pala perreaba pa' traernos alimento Ahora que ando alíganado Yo no olvido dónde vengo Cuando me piden la mano En cortito no la pienso Solo que al interesar A él se nos toleró Unos me humillaron, otros me hicieron de menos Hoy se me queda mirar Porque andamos bien recio Unos me humillaron, otros me hicieron de menos